Con una gran actuación por parte del delantero argentino, Emiliano López, anotando dos goles, Comunicaciones venció este miércoles a Mitlán, dos tantos a uno en el estadio Cemento Progreso, en el tramo del partido del cuadro blanco. Comenzó con mucha intensidad, tratando de anotar desde el primer minuto y con Semana y Conteeras, siendo el motor nuevamente, entregando pases cortos, pases largos y filtraciones a sus compañeros. Mientras que Mitlán se refugiaba en su sector, aunque poco duró el planteamiento táctico por parte de Sergio Guevara, ya que a los 17 minutos, luego de un cambio de juego por parte del mexicano Agustín Herrera, para José Conteeras y este, levantaría al centro para que Emiliano López, cabeceara al ángulo izquierdo, el guardameta William Negrite, imposible de atajar, colocando el primer tanto para el cuadro albo. Con el marcador en contra, Guevara intentó modificar tácticamente y el partido se fue emparejando. Tras un tiro libre por parte de los conejos, Carlos Herrera tuvo contacto con el balón, estrellándolo en el travesaño protegido por Freddy Pérez. Para la segunda mitad, el vigente campeón, nuevamente mostró ese fútbol intenso, no dejando respirar a los mitecos. Prueba de ello, fue que a minuto 57, luego de una doble pared entre Emiliano López y Jairo Riola, permitiría al argentino concretar su segunda notación, dándole una ventaja más cómoda al local. Posteriormente a minuto 77, tras una jugada realizada por los mitecos, luego de un centro, Negrete anotaría el gol que daría la vida a los visitantes. Aunque de esta manera finalizaría el encuentro con la victoria sufrida por parte de Comunicaciones, en un juego en el que a lo mejor Mictran merecía más por lo mostrado en los últimos minutos.